La pregunta es, con todo eso que tú haces, ¿eres feliz? Tú no puedes medir tu éxito en base a lo que el otro ha logrado, sino en base a tu propio camino. Los proyectos que tú vas a tener no se materializan de la noche a la mañana. Siempre van a haber 500 obstáculos que tú vas a tener, pero tienes que buscar 501 soluciones para tú poder sobrepasarlos. Pero, si no, tú decir, tener un pensamiento resolutivo, que es lo que ahora mismo están buscando las empresas. Perfecto, el excelente currículum, pero hay algunas competencias sociales blandas que tienes que tener a la hora de tú poder desempeñar una función, sea desde la parte más básica de una empresa hasta ser gerente o CEO, qué sé yo, de un proyecto que tú puedas tener. De las 10 titulaciones con mayor proyección de aquí a los próximos 5 años, 5 son técnicos superiores y solamente el 5% está estudiando carreras que verdaderamente vayan a tener demanda. ¿Qué es eso? Que tú no tienes que parar 4 años. Al año ya te contratan y creer que verdaderamente hay un futuro, hay un futuro en la educación dominicana para todos los jóvenes que se estén formando, que es clave. O sea, no hay ninguna forma legal que no sea a través de la educación que tú puedas tener una movilidad social ascendente desde el punto de vista de calidad de vida y también desde el punto de vista socioeconómico. Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina, nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas, tanto para el hogar como para la empresa. Si quieres conocer más sobre nuestros productos, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do Disfruta de una experiencia repleta de beneficios especialmente diseñada para ti en Domex Black. Regístrate en nuestra página web www.domex.do y síguenos en Instagram como Domex Courier. Y recuerda, en Domex, corremos por ti. ¿Qué es la perspectiva realista del día a día del trabajo? Bueno, señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina, como siempre agradeciendo a este público hermoso y querido que siempre justifica su salario con su audiencia. Y como de costumbre me presento a modo de inducción no es porque haya mucha rotación, sino porque siempre estamos creciendo. Mi nombre es Luis Regalado y yo soy quien firma y despacha acá para que todos ustedes luego digan, ya cayó ahí en el grupo de WhatsApp. Pero mira, yo creo que este reclutamiento, aparte de ser pesado, porque, ¿verdad? Vale un billete este reclutamiento que hicimos hoy. Es controversial. Es bien controversial. Y es joven. Me dicen por ahí que es joven. Hay gente que cree que pasa la barrera de los treinta y pico. Están como confundidos por ahí. ¿Cuál es el nombre suyo, caballero? Un placer. Mi nombre es Rafael Félix. Ay, ay, ay. García. Y usted es supuestamente ministro de la Juventud. Eso dicen. Sí, ¿verdad? Ministro de la Juventud. Ah, caramba. Mucho gusto. Un placer. Bienvenido a esta empresa llamada La Nómina. Como usted sabrá, estamos buscando candidatos. Y como siempre en las dinámicas de estos episodios, queremos hacer una especie de proceso de reclutamiento donde nosotros llamamos perfiles como el de usted, que entiendo que usted califica para lo que estamos buscando en esta posición. Y, pues, entonces usted nos va a dar unos cuantos datos del tema que le vamos a poner en el día de hoy. ¿Qué usted cree? Una pregunta. ¿Tú estás al día con la TCS? Sí, claro. Ah, excelente. Y con el pago de impuestos. Porque ahí sabe que yo estoy... Ah, excelente. Porque aquí también se educa, ¿eh? Claro que sí. Para que jóvenes, sobre todo emprendedores, puedan aprender del mundo de los negocios. Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo te va? Bueno, bien. Gracias a Dios, Fajado, trabajando mucho. Gracias por la invitación. Un espacio distinto. Un espacio que busca, de una manera, vamos a decir, académicamente, pero digerible, poder explicar algunas cosas del mundo de los negocios. En este caso, con nosotros, puntualmente, desde una perspectiva del Estado. Y para mí, creo que ser el primer ministro, acá contigo. Y que los otros se motiven, ¿verdad? Y apoyen a la juventud. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque después de acá, yo nada más apunto a dos perfiles. Luego es trabajo y luego es el 01, ¿eh? Ay, mi madre. Pero bueno. El ministro para arriba. Sí, sí, claro que sí. Pero mira, de verdad, yo te agradezco y agradezco a todo el equipo que hizo posible esta convocatoria en el día de hoy. Para nosotros, todo era un reclutamiento bien pesado que hemos logrado en el día de hoy y nos sentimos muy orgullosos de tenerte. Sobre todo también me siento muy orgulloso de contar contigo como servidor, como funcionario público. Entiendo que la representación juvenil es importante en el Estado y cada vez más los jóvenes debemos de involucrarnos. Pero vamos para allá en un ratito. Y precisamente en el día de hoy quise traerte para conversar un tema muy interesante que va vinculado con tu área. Que, bueno, en este caso la juventud y el trabajo. Porque aquí nosotros, nóminas, 15 y 30, el empleo y demás. Y sobre todo por el público que tenemos que son jóvenes. Pues queremos buscar, sentirnos identificados, responder unas cuantas dudas y demás. Y por eso quiero primero indagar en tu perfil. Y yo te quiero contar una pequeña anécdota. Yo sé que algunos amigos que tengo, ex colaboradores que comparten conmigo en este espacio. Que ya no están en nómina. No, ellos están quizás en otra nómina o en otros países quizás estudiando por ahí. Nos reíamos mucho. Cuando vi tu nombramiento, nosotros comentábamos y decíamos, óyeme, es que esta persona tiene que tener una historia interesante detrás. Porque no es verdad que tú entras a la plataforma del MAP de concursa y vas a ver puerto de abogado uno y luego ministro de la juventud. Nos reíamos y decíamos, caramba, es una historia muy interesante y debe tener ese trasfondo hermoso. Y para empezar, porque aquí no tenemos pañuelos tibios, yo te quiero preguntar. Tú como joven y asumiendo esta posición de liderazgo a tan corta edad, ¿tú has sentido que en algún momento las personas han subestimado el talento joven? Y en este caso, por ejemplo, el tuyo, de decir, ah, ese muchacho es muy chavacano o es muy maduro. ¿Cómo en tu posición tú has visto que quizás se mide la madurez de decir, mira, esta persona perfectamente con quizás 23, 25, 28 años de edad puede asumir un puesto de importancia en un lugar de trabajo? Mira, te iba a decir que no, no por ser políticamente correcto, pero sí. Porque recordé una anécdota muy puntual. En el caso mío siempre he aparentado por diferentes razones más edad de la que yo tengo. Madurez. Incluso en estos videos, te dije que los estudiantes míos en la UAS creían que yo tenía más de 35. Yo le tomé la matrícula a cada uno. Ellos van a pasar, pero con mucha dificultad. Hasta me hicieron que me afeitara y aún así querían que tenía 34. Un año además me bajaron. Pero fíjate, casi siempre en el producto quizás de la misma madurez que uno refleja y de que expresamos ideas que son coherentes y que nos conocen más o menos de dónde venimos, no tienden las personas a subestimar la capacidad que uno tiene. Sin embargo, hay un caso puntual de, tú decías, de abogado 1 a ministro de la juventud. En el caso mío, cuando llegamos al gobierno en el año 2020, tuvimos la oportunidad de que el presidente nos diera un decreto, siendo el decreto más joven en toda la historia, con 23 años, siendo vicerector de una institución de educación superior, de una universidad, en este caso de un instituto que es el ITCC, que es el único community college que tiene la República Dominicana, que es como el ITLA, para que la gente entienda, ¿verdad? Pero es siete veces más grande. Porque el ITLA, en este caso, te ofrecía en ese entonces solamente 11 carreras en el área de informática y el ITCC te ofrecía 26 en más de siete áreas de conocimiento. Lo que pasa es que en este proceso, de que lamentablemente todavía nos hace falta tener más visión de continuidad de Estado, no le dieron esa proyección en una gestión pasada como se le dieron al ITLA. En el caso nuestro, bueno, llegan, yo tengo el mismo nombre que Papi, que es Rafael Nino Félix, yo soy Rafael Jesús Félix, y creían que era él que ya había sido vicerector en la UAS. Y muchas personas cuando ven a este muchachito, obviamente pensaba 50 libras menos que ahora, con mascarilla y demás, creían, y sobre todo en esta visión de la política tradicional dominicana, que es muy adultocentrista, dijeron, bueno, viene un muchacho por una cuota, o viene una cuota de su papá, sin saber el trabajo político que habíamos hecho nosotros. Resulta de que ese muchachito, que ellos subestimaron, hizo un trabajo tal que desde los primeros meses ya entendían que podíamos llegar al tema del ministerio y demás, y siempre hubo su tema de celos, pero era producto del trabajo. O sea, yo no reconozco mayor virtud o mayor forma de éxito para cualquier joven que no sea trabajando. Claro. Y sobre todo de la cantidad de horas de trabajo que tú aplicas para tu sueño. La consistencia que tú tengas. No siempre es que tú seas el más inteligente, el más brillante, o que tengas todas las condiciones económicas a favor, sino que el éxito va a ser proporcional a las horas de trabajo que diariamente tú le dediques al sueño. Sea un tema político, en el caso nuestro, sea un tema empresarial, sea un proyecto académico de un doctorado que tú estés haciendo, y eso va a ser casi siempre proporcional y coherente con el éxito que tú vas a tener. A partir de ahí, bueno, ya lo demás es historia, y muchas de esas personas ya hoy somos amigos, incluyendo mi ex jefe, que era el ex elector de Enveya, que siempre lo recuerdo con mucho afecto, porque son cosas en que pasan, y lo importante es mantener la amistad. Qué bien, qué bien. Y me gusta mucho esa parte de cómo tú valoras la consistencia, cómo tú lo ves como una carrera con el tiempo, no necesariamente con la fuerza y el talento solamente, dentro de lo que tú desempeñas como profesional. Creo que es muy interesante. Bueno, hay una frase que dice insistir, resistir y persistir y nunca desistir. Nunca desistir. Y yo creo que eso es clave. Al final, la vida, en los procesos, en los proyectos que tú vas a tener, no se materializan de la noche a la mañana. Siempre van a haber 500 obstáculos que tú vas a tener, porque tienes que buscar 501 soluciones para tú poder sobrepasarlos. Y no tener una visión tubular de que eso es, así fue que me enseñaron en X universidad. No digo el nombre porque todavía no están, verdad, dándole apoyo acá. Pero están invitados a hacerlo para poder decir el nombre de su universidad. Pero si no tú decir, tener un pensamiento resolutivo, que es lo que ahora mismo, y creo que ahorita te voy a tocar algo de eso, están buscando las empresas. Perfecto. El excelente currículum, pero hay algunas competencias sociales blandas que tienes que tener a la hora de tú poder desempeñar una función, sea desde la parte más básica de una empresa hasta ser gerente o CEO, qué sé yo, de un proyecto que tú puedas tener. Wow, mira. Creo que este reclutamiento va, esta entrevista va bien. Está bien. Ahora, vamos a hacer un pequeño cauteo con ciertas preguntitas básicas que yo quiero hacerte, porque yo también quiero que el público se empape de cosas que yo sé que son interesantes. Y es tu profesión y a lo que tú actualmente te dedicas. Primero, sociología. Por favor, dale una explicación convincente al público, porque creo que es disruptivo en cierto sentido. Quizás la gente no está acostumbrado. La gente ve las profesiones tradicionales, abogado, médico, economista. ¿Qué te llamó? Bueno, en el comedy, en la rutina mía que habla sobre eso, dicen, ah, pero tú eres sociólogo porque tú eres sociable. Yo dije, qué cónchales, sí. Cuánta falta de conocimiento habrá que hacer un sociólogo. Pero sí, yo vengo de un papá que es filósofo, es educador, de una madre que es psicóloga, y ese híbrido entre la inteligibilidad, de verdad, del conocimiento filosófico y el pragmatismo del conocimiento psicológico, entonces creo que ese híbrido es la sociología. Unir la teoría con la práctica. Siempre me han gustado, desde muy niño, las ciencias sociales y las humanidades. Y mi papá, que fue, es profesor de la UAS, fue vicerector de la UAS, es todavía candidato, es director de la UAS. Los profesores que escuchen a papi, ¿verdad? Por favor, voten por él para seguir llevando la UAS hacia donde se merece. Yo nací en la academia. Y ser sociólogo no era para mí diferente, porque siempre, aunque el aspecto material de la vida y las necesidades humanas siempre van a existir, hay carreras o hay visiones de la vida que no necesariamente están buscando visualizarse en un futuro como un Ferrari en la parquecina de la casa. O sea, yo no me, ni me visualicé, ni me visualizo, gracias a Dios, y manténgme así, amén, ¿verdad? Porque si no, no hubiera, ¿verdad? Mantenerme así. Y siempre la sociología era buscando cómo transformar la sociedad para bien, a través del conocimiento que yo pudiera aprender. Después de ahí, en la UAS, terminé mi carrera en tres años y medio, aunque la tesis es un consejo, o sea, si quieren salir rápido, hagan monográfico. Si no, es verdad, vamos a hacer tesis. Señores, saquen su libreta, saquen su libreta que te van a dar consejos. Que dure un año, no, pero al final queda la satisfacción de tú decir, la hice solo, luego también la hice con una compañera, pero no fui de que un grupo que me metieron ahí para que todos los que pudieran confluyéramos y ponme el nombre, y tú te pones un speech y tú lo dices. Yo me bajé con mi tesis, se tituló Influencia de la Iglesia Católica y Evangélica en la Sexualidad de la Juventud Dominicana, y duré un año haciéndola, me gradué y luego entonces hice una maestría en la Bucamayma, en Estudios Caribeños, con nuestra querida Mukien Sangbeng, en el Centro de Estudios Caribeños, e iba a comenzar el doctorado, pero por asuntos políticos de ocupación no lo hice. Pero antes de iniciar incluso la maestría, yo, el pensamiento mío era irme para España, ya yo tenía un cupo, como quien dice, en la computense, para hacer sociología política y luego hacer entonces un doctorado allá. Sin embargo, el proceso de la campaña del 2018 al 2020 fue tan grande que nos dieron ciertas cualidades o cierta percepción de parte de la ciudadanía y del presidente para no irnos para allá, sino quedarnos acá. Asumir ese rol, claro. Al final, la hice acá, estoy haciendo ahora un programa en Barna, también, de alta gerencia pública y siempre buscando la forma de cómo continuar formándonos en ese concepto coreano, ¿es coreano o es japonés? Kaizen, que es mejora continua. O sea, creo que es algo que tenemos que tener nosotros, independientemente de que ya llegamos a una posición bastante alta, siendo el ministro también más joven en toda la historia, poder nosotros seguir formándonos para adaptarnos a los nuevos tiempos y ser cada vez mejor persona, pero sobre todo ser mejor servidor público. Ahora, las herramientas que requiere ese sector. Eso que tú me mencionas, esa pequeña historia que te trae ahora a la cabeza del ministerio, creo que parcialmente resuelve otra duda que yo tenía y era, pregúntate eso, que al final, asumir este rol, si era verdaderamente una aspiración que quizás tú tenías o si fue una oportunidad que surgió de algo que tú estabas cosechando y que fue, vamos a llamarle quizás colateral, en el sentido de que quizás tú no lo tenías dibujado perfectamente, pero que sí, obviamente tú sabes que tú estabas cosechando. Claro. Para llevarte ese fruto. Claro. Como te digo, no me gusta aferrarme a las cosas materiales, porque las cosas materiales se van, sean desde un producto, un bien, o hasta una posición que tú puedas tener. El ser ministro de la juventud es una posición transitoria, como la vida misma. Siempre lo he dicho. Y más que un honor, es una responsabilidad tener esa posición, sobre todo en el contexto que entramos para allá. En el caso nuestro, venimos de, al llegar al gobierno, y te voy a ser totalmente sincero con esto, porque dijiste que era una conversación un poco laxida, hasta que no ganó el presidente, yo nunca pensé dónde yo iba a ir. Ok. O sea, todavía, en ese tiempo ya había acabado la universidad, estaba trabajando con unos proyectos en Punta Cana, hasta Uber, o sea, yo de todo he hecho en esta vida. Y cuando acaba la campaña, yo me encuentro en un limbo, porque digo, ok, perfecto, ya acabé la universidad, la maestría comienza dentro de dos meses, ya en Punta Cana, ya yo estoy aquí trabajando, pero ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Y me llaman y me dicen, bueno, mira, busca tres posiciones dentro del gobierno que tú puedas tener. Y ahí fue que yo comencé a pensar, puedo tener quizás toda la voluntad, humildemente, algunos conocimientos, pero la edad, que era la primera pregunta que tú me hacías, es una limitante, porque no todo el mundo te dice, mierda, este muchachito sí es inteligente, ¿qué edad tiene? Bueno, creían que yo tenía más, en ese tiempo yo tenía 22 años de edad. Entonces, el ser ministro de la juventud, no era una posibilidad en ese momento, por un asunto de lógica, yo sabía que le respondía a la compañera Kimberly Taveras, quien fue quien coordinó la campaña del presidente en materia de juventud. En ese entonces, yo opté por otra posición, yo vivía en Gascua, y yo dije, bueno, hablando entre jóvenes, yo dije, cualquier posición que me pongan, yo coroné, porque me voy a quedar enfrente, o al lado, o a través de mi casa. Dijo, niñito, tú te vas a joder, porque te vas a mandar para donde, ¿dónde queda la institución más lejos de aquí de Gascua? Vamos para allá, sacrificio. Para San Luis, y me mandaron para allá, para San Luis. Yo todos los días, una hora para allá y otra hora para atrás, imagínate. Y además de que tenía un emprendimiento constitucional para ser ministro, porque debía tener, según la constitución, para ser ministro o viceministro, 25 años cumplidos, y que tenía 23. O sea, ya eso era un descarte automático. Cuando sale ella entonces, en el 21, perdón, en el 20, muchas personas comienzan, bueno, ya que no fue ella, y tú eras el segundo condenando la juventud del sector externo, vienes tú. Claro. Y comenzaron por las redes sociales una campaña grandísima, y yo tuve que hacer un comunicado, porque ya estaba generando celos también con otros temas, y yo diciendo que no podía, porque tenía 24 cumplidos. Claro. Entonces, pusieron a otra compañera, pasó un año, ella lamentablemente sale, y ahí entonces todo el mundo comienza, por algunos con temor de, niñito, mira, no va a pasar como pasó el año pasado, que tú no tenías la edad, y yo dije, no, yo tengo la edad ya, yo no sé, y ahí le dieron con banda, yo no pagué un chelé en la prensa ni nada, muchísima gente de manera orgánica, y cuando el presidente también se enteró, ya tenía 25 años, dijo, bueno, bueno, vamos a jugar, no sé si tú jugabas lluvio, en ese entonces. Claro, claro que sí. Una carta, que tú la tires, y literalmente sea una carta de garantía. Claro. Dígase, alguien que no va a generar ruido, alguien que está comprometido con el trabajo, alguien que le gusta ser servidor público, y está en esta vaina por convicción y por votación. Que se entregue. Entonces, ahí, nos designan ser ministros de la juventud, y es la posición que tenemos ahora, gracias a Dios, y que esperamos seguir teniendo, ¿verdad? Claro. Seguir apoyando a los jóvenes, sobre todo de nuestra generación, ser empáticos, generacionalmente, que es la clave de todo. Yo digo, a veces, sin importar que tú estés en un partido, pero hoy acabamos de hacer nosotros, el primer Congreso Nacional de Ética y Juventud, algo que no se había hecho, ni siquiera en algunos países de la región, y yo le decía al presidente, cuando él entró, para que no se asuste, presidente, aquí están tus jóvenes de todos los partidos, o sea, aquí están jóvenes del PRM, de la Fuerza del Pueblo, del PLD de Opción Democrática, del PRCC, jóvenes de la Iglesia Católica, de la Evangélica, porque eso es parte de nuestra forma de ser en cuanto a la pluralidad. Sin importar que tú estés en un partido u otro, o sea, es un tema de crecer juntos como generación. Claro. Tenemos retos en comunes propios de una generación, que si le dejamos esa tarea, a quienes por un asunto biológico ya van saliendo de esta etapa del ser, no es responsabilidad de ellos, porque ellos pasaron. Claro. Entonces la juventud es el futuro. Mentira, la juventud es el presente que construye el futuro que nos merecemos. Entonces, sobre todo en el tema que tiene que ver con sostenibilidad, y la ética también, es responsabilidad nuestra, tener una mejor sociedad para nosotros, que todavía nos queda en la fase de la tierra un gran tiempo, y para nuestros hijos. Entonces, si al final tú creces como joven, sea tú empresario, sea tú académico, sea tú de otro partido, sea tú líder social, yo también crezco como generación, porque indirectamente, en este metaverso, ¿verdad?, que tú dices que se reúnen todas las especies y vainas, algo bueno está pasando en un lugar que indirectamente yo ayudé para eso. Claro, que va a ser causa y efecto. Por eso te digo, en el tiempo que yo esté ahí, le doy la mano a todo el mundo que pueda, siempre y cuando sea de manera legal y transparente, para poder hacer empatía generacional, como le hemos denominado. Qué bien. Me gusta mucho, me gusta mucho esa, esa óptica, sobre todo de la empatía entre los jóvenes, porque siento que, incluso en los ambientes de trabajo, como es el nicho de este espacio, pues se suelen dar quizás cierto tipo de actitudes que quizás no son adecuadas, y que en verdad, entre los jóvenes debemos también de promover ese apoyo, y de formar ese, ese bloque que nos lleve a tener un futuro mucho mejor en, en temas de sostenibilidad, de ética, de integridad y demás. Ahora bien, pasando ya a lo que te compete como joven, porque la gente lo que quiere también es sentirse identificada, y tener esos consejitos que más nadie le va a dar por ahí, de, por ejemplo. Si te llevas de mí, yo soy orgánico, y tiro todo por aquí. No, porque yo necesito que tú le des a la gente la sinceridad, y los truquitos. Yo te voy a hacer honesto. Yo he pensado en muchas ocasiones, y lo hemos compartido también en espacios y demás, de este debate complejo de decir, mira, yo soy joven, tengo que tener ese brío joven, debo de ser tecnológico, disruptivo, debo de ser un poco freco y atrevido a veces, debo de sugerir, pero al mismo tiempo, tengo que guardar un poco la forma, tengo que, ese Instagram tengo que cuidarlo, tengo que cuidar que la gente sepa dónde ando, lo que escucho, y yo veo que tú eres muy, muy, muy bueno llevando ese equilibrio, porque tú no has perdido tu esencia, y lo he visto, lo he visto cómo tú llevas quizá tu, tu tiempo libre en tu mismo Instagram, cómo tú te manifiestas, cómo te gusta la fotografía, cómo te gusta ir al río, cómo te gusta compartir con las personas, o sea, ese equilibrio, cómo, cómo tú lo manejas, cómo, cómo tú lo viste, cómo, cómo tú lo integraste como filosofía para ti. Mira, y quisiera llevarlo más. Te voy a dar, voy a dividir mi respuesta en dos, la primera es cuando me hacen ministro de la juventud, vicerector primero, y luego ministro de la juventud, yo fui vicerector de extensión y vinculación, con la comunidad y sectores productivos, no veo bastante largo, me recomendaron que borrara mi Instagram, y cambiara mi Instagram, imagínate, yo que tenía 10 años ahí de historia, yo dije, pero cómo yo voy a borrar todo lo que yo soy, porque si algo yo intento ser, ser genuino, ser auténtico, y ser coherente con ser orgánico. Cuando tú no eres orgánico, cuando tú no eres lo que tú verdaderamente sientes que eres, la gente se da cuenta, por eso es que a veces hay una página, ¿puedo decir el nombre? Sí, claro. Que es difícil, qué sé yo, que sube algunos políticos de diferentes partidos, forzando lo que no son, la gente se da cuenta, saludando a una viejita, haciéndose un sitio, o sea, no son así, yo, el mismo Rafael, el mismo limito, como me dicen a mí, que tú conociste hace muchos años, él es el mismo de ahora, y yo dije, yo no voy a borrar mi Instagram, entonces, ahí tú vas a tener todo el contenido, incluso yo cuando dije eso, o sea, vio un temita ahí de una foto con un amigo mío, y dijeron, no, porque el ministro en el destino, en la vaina, o sea, es mi mejor amigo desde los tres años de edad, entonces, la gente siempre va a inventar, siempre va a hablar, pero yo tengo que ser orgánico, claro, hay que cuidar las formas, como tú dices, antes yo me tiraba a una playa, sin camisa, me tiraba una foto, algo normal, cuando tú eres político, tú no puedes hacerlo, ¿qué yo hago? Bueno, hay una sugeradora, de una marca, que no la voy a decir, porque todavía no está apoyando, pero es dominicana, me apoyan a un muchacho, que es una sugeradora bien chula, que tú te la pones para el agua, azul, blanca, tú la usas, claro que sí, ahorita la vamos a poner aquí abajo, le vamos a contar tapa que apoyan, claro, que la hemos usado, entonces, ¿yo qué hago? me tiro para la playa con eso, y me tiro mi foto, normal, porque también, la gente está pendiente, óyeme, este congreso que hicimos nosotros, para que tú veas, a veces hay gente que solamente entra, y que a ver los comentarios, esto es una dinámica social de redes, que desde el punto de vista sociológico, sería sumamente interesante de analizar, hay una teoría que se llama, era muy conocida hace 15 años, se llama la espiral del silencio, de Elizabeth Newman, que habla, de que no necesariamente la opinión, que se refleja en la percepción, de la mayoría, es la realidad, porque la gente se acoge a la moda, dígase, si tú ves, y tú percibes, que los primeros 10 comentarios, están en contra de algo, tú crees que todo está en contra, aunque tú estés a favor de eso, y tu silencio va a ser, que tú te sumas a la mayoría, aunque sea, como dice, que tú pecas por palabra, por obra, o por omisión, entonces, en ese caso, tú ves, que tú haces un congreso nacional, de ética, y tienes algunos comentarios, de gente que lo aplauden, y otros comentando cosas, sin ningún sentido, entonces, con eso es que uno lidia, en la política, por uno estar expuesto, políticamente, y por ser orgánico, ahora, en este equilibrio, que uno tiene que hacer, entre ser, lo que uno es, y entre ser, ese, ese perfil, políticamente correcto, es una dualidad, que hay que saberla llevar, por ejemplo, ahora yo estaba en Corea, es una sociedad, totalmente distinta, a nosotros, gracias a los que fue Corea del Sur, porque se fue en el norte, no estuviera aquí, pero, esos jovencitos, yo quiero que tú lo veras, iba a decir que chinitos, pero no son correctos, todos ahí, mírame, paradito, igualito, todito, yo no lo veía, así que era, y ellos, llevan un nivel de disciplina, y un nivel de estrés de vida, porque hay mucha competitividad, a propósito, mucha competencia, entre ellos mismos, de quién va a ser el mejor, y mucha autoexigencia, que es algo bueno, porque tú te exiges, que tienes que ser bueno, pero la felicidad, no te la da una nota, de un, de que tú seas ajá en todo, al final la vida, por lo menos a mí, me ha enseñado, que no siempre las compañeritas, o los compañeros que sentaban adelante, y sacaban a, y sacaban a todo, han logrado triunfar en la vida, porque hay competencias complementarias, y que ni siquiera son complementarias, que son propias, de esa gestión integral del ser, que siempre tienen que estar presente, o sea, tú puedes ser muy bueno, llenando un cuaderno, te voy a poner un caso, yo nunca llené, y lo digo aquí, por ejemplo, un cuaderno de sociales, por diferentes razones, un cuestionario, quién fue con la noventa, yo me lo sé, o sea, cosas como esas tan técnicas, hay diferentes metodologías, de evaluación, que tenemos, hay gente que no sabe coger exámenes, hay gente que se pone, hay gente que es muy disciplinada, y que no sabe coger exámenes, yo soy más, más visual y auditivo, en cuanto el aprendizaje, o sea, tú me dices algo, yo veo algo y lo escucho, pero no deja de aprender, aunque el método sea distinto, y no dejo de leer ni nada, es como la fábula de el mono, el león, el pajarito, el tigre y el pez, que le ponen una tarea, la profesora, que era otro animal de eso que tú dices, dentro de los seres del metaverso, le dicen que la tarea es subir a la copa del árbol, resulta de que el ave, bueno, cuando comienzan una, dos y tres, el ave vuela, y llega allá, la jirafa sube la cabeza, pone la lengua, llega allá, el mono trepa, el tigre, un poquito más complicado, sube, pero el pez, siempre se va a quedar, y va a creer que siempre va a ser un inútil, porque no pudo cumplir con esa tarea, sin embargo, si nos vamos al agua, el pez va a ser el número uno, pero el mono, por un tema de su condición fenotípica, y fisonómica, los monos no tienen lípido, o sea, no tienen grasa, es solamente cavidad ósea, la dermis a piel, y músculo, por eso no nos flotan en el agua, entonces, el mono va a creer también que siempre es un inútil, entonces, hay que intentar transformar el sistema de educación a nivel nacional, y a nivel internacional, para entender, diferenciar las necesidades de aprendizaje de cada uno, de cada capacidad, sobre todo ahora que hay tanto tema de autismo, que los niños autistas y demás, para que no se creen, no se creen excluidos de una sociedad muy estandarizada, que si tú no cumples con eso, tú no vas a gente, hay que dejar, intentar, entonces, con esos coreanos, para concluir, yo les decía, que ojalá ellos pudieran venir a la República Dominicana, y hacer como ese híbrido, entre la disciplina, es necesaria, de una cultura asiática como ellos, pero sobre todo la felicidad del dominicano, que aunque hay muchos tipos de dominicanos, pero en ese imaginario idílico, es el caribeño que está en una playa, que trabaja en el día, que cuando termina se sienta a beber su cerveza, debajo de un río, el que va a aplaudir cuando aterriza el avión, con un kitipo, esos elementos de la dominicanidad positiva, hay algunos que nos vamos en rojo, que no son buenos, pero ser un híbrido, entre esa disciplina de los asiáticos, pero esa felicidad, ese carisma, y esa no necesidad, de la autorrealización, a través de un éxito meramente material, que algunas sociedades pueden tener, que son tan mercantilistas, de ellos necesito, aunque dominicanos espantamosos también, tú ves que andan con su iPhone, su cadena, su vaina, pero es parte de nuestra propia identidad. Sí, eso es cultural, pero ciertamente, o sea, la parte carismática del dominicano, es lo que precisamente nos permite ser felices, con mucho, con poco, con nada. Y donde sea que tú vas, en el mundo, el dominicano, no porque uno, dentro de nuestra perspectiva y óptica insular, decimos que los dominicanos somos el final, no, tú vas a cualquier parte del mundo, y por lo único, quizás algunas sociedades, que son un poquito más conservadores, lo que te puedo decir es que somos muy bullosos, porque en verdad hablamos alto, ¿entiendes? Hablamos, estamos peleando, pero después el dominicano es valorado en todo el mundo, porque lleva vitamina de alegría. Y yo estaba en Uruguay hace muchos años, y Uruguay es una sociedad un poco racista, excúsenme si es algunos uruguayos, es muy bueno, el mate que hacen riquísimo, la cerveza patricia también, la milanesa, y el tanate, que es un vino, es una cepa que es muy interesante, porque es la única cepa europea, que es más producida fuera de su país de origen, que es en el sur de Francia, pero bueno, es muy bueno, pero son medio racistas. El punto es que yo voy caminando, en una calle, de la calzada, de la plazoleta independencia, y allá casi no hay moreno, y veo una mujer caminando, alante de mí, como con una cadencia, en esas caderas, una señora ya de algunos cuarenta y pico de años, cincuenta y pico de años, pero la veo con un tubi, y el caminado que yo le veo, yo digo, pero es que esa tiene que ser dominicana, y digo yo, y tú la voy a ver en aquel local, desde que tú me engañaste, y la tipa se voltea, tengo el corazón de ser dominicana, de Barahoria, y comenzamos a hablar, o sea, el dominicano es así, son cosas buenas que tiene, otras que tenemos que mejorar, pero entiendo que esa complementaridad, en el tema del equilibrio, que tú hacías de referencia a la pregunta, uno no dejar de ser joven, pero mantener la sobriedad, pero mi recomendación, hay que intentar hacer ruptura, sin uno intentar enfrentar el sistema, pero lo único que te va a hacer único, delante de los demás, y diferente es tu propia identidad, será auténtico, si tú quieres ser como los otros, y que todo encajonado, tú vas a ser uno más de la nómina, ahora, al que van a elevar de puesto, al que van a subir luego para ser gerente, o al que le van a dar responsabilidades mayores, pagándole más, va a ser quien tenga cualidades distintas, de lo que está buscando la empresa, exactamente, sí, sí, no, y, no, no, pero me gusta esa reflexión, porque realmente, y la pregunta, era una pregunta muy importante para mí, porque, yo siento que hay, ese choque, y, qué bueno que también, por ejemplo, hablábamos de ese fantameo, y las redes sociales, yo siento que, hay mucha competencia, verdad, entre los mismos jóvenes, de decir, bueno, yo soy el que, imagínate que, somos el mismo perfil profesional, imagínate que tenemos, incluso la misma maestría y todo, que suele pasar, ustedes saben cómo es esto, pero entonces, de repente, ah, el que haga más cursos, ah, el que se tire más fotos en seminario, no sé qué, y a veces, no necesariamente tanto el contenido, sino, como ese chavainismo, como dice el dominicano, que al final, no nos hace felices, y al mismo tiempo, nos mantienen esa competencia, que nos quita, o nos priva, de la autenticidad, entonces, la pregunta es, con todo eso que tú haces, eres feliz, con todo eso que tú tienes, y tú aprendiste, tú resuelves felicidades, claro, o sea, no, tú no puedes medir tu éxito, en base a lo que el otro ha logrado, sino en base a tu propio camino, a veces, y por eso es bueno siempre visibilizar, como yo digo, otras realidades sociales, porque a veces, uno se pone a comparar, y que no, pero fulano tal vaina, fulano, cada quien tiene su ritmo de vida, claro, la idea sería, que tú te gradúes a los 17 del colegio, que te gradúes a la universidad a los 21, una maestría en España de un año, después un doctorado de tanto, después de casa, o sea, no todo el mundo tiene que llevar el mismo ritmo de vida, yo decía, no todo tiene que ser lineal, no, cada quien, oye, tiene su propio transcurrir en la vida, yo decía, papi, en estos días, que las personas más felices en la faz de la tierra son los artistas, porque los artistas no se apegan a las cosas materiales, o sea, con tener un techo, con tener comida, un café, o un sillón, o un sillón, depende de qué tipo de artista, estamos hablando de esos artistas quizás más bohemios, orgánicos, claro, más bohemios, es el alfanía de esa gente, sino el verdadero artista, verdad, orgánico, que pinta, que canta, que tiene un estudio, o sea, con tener su lienzo ahí temprano, y el pintar, y un café, y un cigarro, con eso es feliz, y él expresa a través del arte lo que él siente, ahora, esta es una sociedad que cada vez te exige el tú tener para tú poder ser, entonces, en la medida que tú no, incluso no solamente que tengas, sino que tú ostentes lo que tú tienes, las redes sociales, es un producto, tu perfil de lo que tú quieres mostrar, para que el público entienda lo que tú eres, en nuestro tiempo, había una imagen en Facebook que decía, tú sube, cuando tú estás, en un restaurante, pipa, no sé si el nombre, atención, un restaurante que está a tiempo de, sean la primicia acá, en la Gustavo, oh, comiéndote un plato, de un risotto, no sé qué cosa, pero en la mañana, cuando tú te metes un pan con aguacate, tú no lo subes, ¿entiendes? Entonces, porque es un tema de tú ver, qué funciona y qué no, con qué la sociedad me va a valorar, que yo verdaderamente soy y pertenezco, y con qué no, entonces, a con quien no tiene, que es la mayoría, hay una frase común que dice, que el deseo de pertenecer, pone al débil a divariar, o sea, tú tienes gente que en verdad, no puede llegar a ese nivel de ostentar, y con tal de que, de que fulano subió una foto, que compró tal vayas, cuando viene a ver es mentira, hizo un lío para eso, tú te metes en otro lío para eso, entonces cada quien tiene que llevar su propio ritmo de vida, y acoplarse a él, tu éxito, el éxito del otro, felicidades, pero no te evalúes con eso, porque cada quien tiene situaciones y contextos propios, muy distintos, y muy particulares que el otro no tiene, y cuando viene a ver, tú te estás comparando con, con uno que está arriba, pero hay días que se están comparando contigo, claro, y que no, ninguno está en el mismo contexto, y tú eres un referente para los otros, entonces lleva tu propio camino en la vida, claro, y mira, conectando con esa parte, del camino que debemos trazar, yo sé que también es otra inquietud bastante interesante, que quizás el público quiere resolver, y en tus palabras y tu reflexión, quizás la puedan recibir, ¿cómo saldar las deudas que tienen? No, espérate, para eso tenemos otras secciones que son bastante buenas, ¿cómo hacer un reenganche en el banco? Están a tiempo los bancos también. No, pero mira, muy importante la parte del reenganche, porque hay una parte que conecta mucho con esto, y es el tema de la formación constante, y la educación, a pesar de los esfuerzos que uno ve todos los días, que esto va cambiando, uno tiene que seguirse formando, y obviamente siempre es un sacrificio, casi siempre es un sacrificio, y hay muchos jóvenes que a veces dicen, mira, yo prefiero ponerme para lo mío, ponerme para mi número, y ponerme a trabajar, no me vale la pena yo ponerme a estudiar, o por ejemplo, no me vale la pena yo ponerme a estudiar y trabajar al mismo tiempo, porque yo voy a perder mucho tiempo, y no me voy a concentrar, etcétera, etcétera, y a veces, como que ponemos de lado la parte de la formación, o la subestimamos, decimos, mira, ya yo hice este grado, hice este técnico, me voy a quedar aquí, hay mucha gente también que tiene el temor de decir, mira, en el mercado, todos están estudiando lo mismo, no me voy a diferenciar, no voy a pagar esa maestría, de tu óptica, ¿cómo tú lo ves? Mira, eso tiene diferentes lecturas, la primera es que si bien nos debe de llamar a orgullo, de ser, estar orgullosos, orgullonecernos, se me fue la palabra ahora, orgullecernos, claro, igual que no es en nada y todavía estoy tuve, en orgullecernos, claro, de que cada vez más mujeres estén estudiando en las universidades, también nos debe de llamar a la preocupación de que dónde están los hombres que están dejando de estudiar, porque si bien es cierto, de un 100%, el 70% de la matrícula, y en algunas carreras 80 y 90% son mujeres, y la realidad biológica es de nacimientos, es prácticamente 50-50, y quizás la mujer un 50 punto y pico, y el hombre un 50 punto y pico, educativo en el modelo educativo tradicional, tú decís, bueno, yo voy a estudiar derechos para qué, para que me contraten como paralegal, y yo quedarme durante tantos años trabajando en tal, quizás esa es la realidad que han visto que ha pasado, pero no quiere decir que tú no puedes ser un abogado exitoso, ahora, si tú te vas a hacer un abogado penal, donde ya hay una sobreoferta de abogados que manejan el tema penal, y tú no estás pensando que el mercado está demandando más abogados que manejen el aspecto corporativo, entonces, tú no estás buscando el nicho del mercado para ser diferente, ese unicornio azul del emprendimiento, en este caso, tú no estás pensando más allá de lo que tú verdaderamente conoces, tú vas, yo hago un ejercicio de entregar unos sutres y unos juguetes en diferentes partes del año, en lugares muy vulnerables del país, y eso quizás suene, me dio una reflexión antropológica, tú tienes niños de 4, 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, en un campito de la horma, eso es una sección de un paraje del municipio de Sabana Larga de Ocoa, y tú le dices, ¿qué ustedes quieren ser niños? te voy a entregar el juguetico, la vainita, y te dicen solamente 4 profesiones, o 5, doctor, ok, porque doctor es donde cuando se enferman lo llevan a un doctor, profesor, porque tiene una profesora que la enseña, policía, porque en todo campito hay un policía, o pelotero, porque es lo que ellos ven y con lo que ellos pueden, entonces, después de eso, nadie te va a decir, yo quiero ser ingeniero en sistemas, yo quiero trabajar dark science, o sea, porque son cosas que no conocen, nadie puede valorar lo que no conoce, entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? y quizás eso lo pudiéramos ver después, en ese proceso de triple hélice, poder hacer un proceso a nivel nacional, de ese aspecto vocacional, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, pero es un tema de una estructura social demasiado amplia, los jóvenes tengan, estén bien orientados, de otras opciones, y tengan otra visión de la vida, que puedan estudiar, bueno, yo quiero estudiar contabilidad, porque en el caso mío es la UAS, que yo tengo muchos estudiantes, porque tú eres la prima que estudió contabilidad, o sea, tú estás estudiando porque tu prima estudió contabilidad, no porque a ti te nace, y tú quieres estudiar contabilidad, pero además de contabilidad, hay algo un poco más pertinente ahora, del sector productivo de mandar, que es gestión financiera y auditoría, hay universidades que la dan, ya ustedes saben, o sea, buscar la forma de ellos tener una visión más holística, a la hora de ellos querer estudiar, ¿por qué? porque si seguimos nosotros, teniendo jóvenes estudiando carreras, que están ya sobre ofertada el perfil del egresado, o se siguen formando con un currículum de hace 20 años, la no la empleabilidad, y tú vas a tener con su razón, jóvenes que dicen, brother, yo me gradué hace 5 años y no conseguí empleo, tú te graduaste para pagar una carrera, donde la demanda es tanto, y la oferta es tanto, por ende no hay empleo para todo el mundo, en el caso por ejemplo nuestro, estamos nosotros dando un programa, que luego te voy a hablar de eso, se llama programa de apoyo educativo juvenil, que este programa busca, bueno, dar becas, que siempre ha dado el Ministerio de la Juventud, pero primero de darle las becas a quienes verdaderamente la necesitan, y número dos, poder dar becas en áreas, en familias profesionales, que verdaderamente el sector privado esté demandando, tú por ejemplo, en vez de estudiar, que es lo que tenemos nosotros, 4 o 5 años o más, dependiendo del ritmo que tú lleves, en una universidad, ingeniería industrial, tú estudias un aspecto de la ingeniería industrial, que es la logística, y República Dominicana, que es un job logístico, tú desde el tercer cuatrimestre, DP World, atención DP World, te jala, y te está pagando 3 o 4 veces, que uno ingresa una carrera, de 5 años de ingeniería industrial, pero el joven no va a saber, que esa carrera la dan en el ITLA, o que la dan en el ITCC, o que la va a dar, creo que la está dando el TEP también, de la Pucamayma, o sea, acercar a los jóvenes a esa oferta académica alternativa, hay una simetría de información, entre lo que se está ofertando, tanto de oferta formativa desde la academia, de las oportunidades de becas que tiene el gobierno, con los jóvenes en todo el país, entonces yo creo que este canal de los podcast, por ejemplo, esta herramienta posibilita al joven, que por más publicidad que pague una institución pública, en un periódico tradicional, el joven no lee periódico, el joven no se pone a escuchar, escúchame, La Z o Sol, o sea, el joven lo que hace es que abre Spotify, Spotify o abre Apple Music, y en lo que se está bañando, como yo temprano, pone la nómina, o pone, puedo decir otro podcast, pone a, pero no lo recomiten, pone a G Piano Podcast, que habla sobre política, o pone la dosis diaria, que se yo, que es un tema de Feide y demás, o a Carlos Sánchez, atención, vayan y apóyemelo ahí los martes, o sea, son formas distintas, como entendemos que podemos llegarle, a que los jóvenes puedan tener ese tipo de información, República Dominicana, que es otro polo, turístico, o sea, lo que está percibiendo República Dominicana, en materia turística, oye hermano, es impresionante, a nivel mundial, República Dominicana, como dijo el presidente, era un gigante dormido, en materia de destino, turístico, de cruceros, no teníamos nosotros, cuando Niño Seguro vimos aquí, que San Susi, se paró uno que otro, y por las lilas que había, y por la cosa y por la basura, nunca más se pararon, pero ahora República Dominicana, seguro este año, el Ministerio de Turismo, va a tirar la cifra, de que vamos a cerrar por encima, de los 10 millones de turistas, por primera vez en la historia, y sin intentar compararlo, con el 20, con el 19, que fue un año normal, o sea, estamos hablando, de cerca de un 30% más, de lo que antes, se hacía, entonces estamos haciendo, la cosa bien, que hay que trabajar, con los fuertes de nosotros, impulsar todo el tema, de ciberseguridad y demás, porque son competencias, que el mismo estudio, que hizo Ángel, nuestro querido amigo de Ángel, que habla, sobre lo que está demandando, en una encuesta, muy interesante, los empresarios, que no están encontrando, lo que están, requiriendo, 5 de esas 10 primeras titulaciones, son del técnico superior, porque tú sabes que, que solamente el 5%, de los que están haciendo, de los que están matriculados, a nivel de universidad, están haciendo técnico superior, ya tú sabes, de esa densidad, de las 10 titulaciones, con mayor proyección, de aquí a los próximos, 5 años, 5 son técnico superior, y solamente, el 5% está estudiando, de jóvenes, carreras que verdaderamente, vayan a tener demanda, que es eso, que tú no tienes que parar 4 años, al año, ya te contratan, porque tú te estás formando, sea en el modelo técnico, superior, que convido a todos los jóvenes, que evalúen esa posibilidad, que es el college, de Estados Unidos, no que yo tenga un primo, en Nueva York, y que se graduó, de la universidad, fue de Princeton, fue de Harvard, no, él se graduó, del Lehman College, en el Bronx, hizo 2 años, en un técnico, que tiene que ver, con enfermería, con manejo de equipo médico, que se yo, y le va bien, entonces, ahora mismo, no es como antes, que tú dices, bueno, yo voy a estudiar, lo que no me van a pagar, no, te están pagando, porque ya se está haciendo, todos los temas, de inteligencia artificial, Big Data, tú lo estás trabajando, ¿sabes de dónde? De tu casa, y tú estás trabajando, por una empresa, en Tech India, que se yo, o en Londres, o en Estados Unidos, y ese talento, está aportando, y sobre todo, que está generando, divisas para República Dominicana, porque le están pagando, de su casa, mínimo, a un junior, mil, mil 200 dólares, y ya cuando va subiendo, está bien, ¿entiendes? Claro. Entonces, con ese tema, por ejemplo, para concluirte, la parte del destino, de cruceros, abrió Taino Bay, en Puerto Plata, abrió también, Amber Coast, que están al lado, pero abrió, va a abrir también, Arroyo Barril, en Samaná, pero ya está también Romana, pero van a habilitar también acá, en Santo Domingo, pero en Cabo Rojo, van a abrir también, y en Baragona, van a abrir también, ¿qué quiere decir eso? Que para los próximos dos años, estimo yo, que cerca del 40% de los turistas, que van a llegar a República Dominicana, van a llegar, ¿sabes por qué? Por los cruceros, y los cruceros son chéveres, ¿sabes por qué? Porque tú no tienes que crear, toda la estructura, de habitación hotelera, el turista llega, a las 7 de la mañana, gasta un promedio, de 150 dólares, por cada crucero, se bajan, 3 mil, 4 mil, 5 mil turistas, que están movilizando la economía, de manera rápida, te recogen a los turistas, el tour operador, a las 7 de la mañana, un bailecito, bachata, un bailecito de la cosita, le pintamos la carita, al niño se le va a la bachata, y merengue, y usted a las 3 de la tarde, lo deposita, y eso está generando ingresos, ahora para eso, hay que formar el personal, hasta en área, por ejemplo, hay una universidad, que está abriendo ahora, un técnico superior muy chulo, que es en animación turística, y tú dices, el tema de bailar, y en los hoteles, eso lleva ciencia, ¿sí? porque el tema del arte, y sobre todo, economía en la industria creativa, es profesionalizado, a nivel mundial, solamente es aquí, que no se valora, o que no se valoraba, entonces, el formar jóvenes, y sobre todo, dar becas, en áreas, que verdaderamente, tengan inserción laboral, es la tarea, es la clave, es la clave, no, yo entiendo que sí, entiendo que sí, que el hecho, de que el estado, haga los esfuerzos, y obviamente, nosotros como ciudadanos, también, podamos hacer la tarea, porque también es otra, nosotros como jóvenes, tenemos que hacer la tarea, y como tú bien decías, salir de la caja, y ver que la oferta académica, es mucho más amplia, de lo que nosotros, tradicionalmente, estamos acostumbrados, y tener la voluntad, de estudiar, porque tú me dices, bueno, hay muchos jóvenes, que vienen en condiciones, de vulnerabilidad, que son los que priorizamos nosotros, para dar becas, que te dicen, yo quiero estudiar, y yo quiero trabajar, pero si yo estudio, no puedo trabajar, y si yo trabajo, no estudio, entonces la voluntad, no es en nuestra, pero también, como tú dices, hacer nuestra diligencia propia, porque tú tienes mucha gente, que dice, ministra, pero la hace beca, y la beca, y la beca, y yo le digo, mira, pero tanta abierta, la página aplica, y no aplican, y no aplican, entonces, es como la imagen, de este pintor famoso, se me va a hablar el nombre, que se llama, que se tula, o uno lo puede percibir, como la mano de Dios, o el libre albedrío, que es que Dios, está extendido, con los ángeles jalándolo, así del cielo, con el dedo puesto, y el ser humano, está así tirado, o sea, tú tienes que extender, claro, y también agarrar, para tú poder aprovechar, las oportunidades que hay, y creer, y creer, que verdaderamente, hay un futuro, hay un futuro, en la educación dominicana, para todos los jóvenes, que se estén formando, que es clave, o sea, no hay ninguna forma, legal, que no sea a través de la educación, que tú puedas, tener una movilidad social, ascendente, desde el punto de vista, de calidad de vida, y también desde el punto de vista, socioeconómico. Wow, señor ministro, yo creo que usted, esta entrevista, le da para, avanzar en el proceso de reclutamiento, usted cree que si nosotros lo llamamos nuevamente, usted no conteste, puede ser que sí, puede ser que sí, claro, porque ya luego, en una segunda entrevista, le podemos hacer una oferta formal, y tengo varios pagares pendientes, que fuera me están esperando los prestamistas, me necesito que ustedes me contraten hoy, ahora, pero le digo una cosa, usted está cotizado muy caro, en el mercado, no me diga, vamos a tener que negociar, esa oferta viene, pero ya usted sabe, mira, fuera de broma, hablando en serio, en el estudio de Ángel, se salió, el aspecto de la sobrecualificación de los perfiles, o sea, tú tienes muchos jóvenes que son brillantes, están sobretitulados, que tienen, oye, una maestría, en tal universidad, vienen de fuera del país, y cuando llegan acá, no se pueden, o sea, lo que te están pagando un sueldo de un analista, entonces, con mucha razón, y a veces, yo no quisiera que los jóvenes se vayan, porque tengo muchos amigos de mi generación, que se fueron para, para fuera del país con una beck, y yo le dije, bro, tú vienes, ¿verdad? Sí, men, yo vengo, y entonces, el año pasado, cuando fui para España, que subí una foto, me dicen, bro, pero vamos a salir, y yo, ¿y tú estás aquí a España? Sí, ¿y tú no te fuiste? No, pero fue que yo conseguí, y tú me dices, bueno, el tema de España, no es que tienen los grandes salarios, es el tema de la calidad de vida, que a República Dominicana todavía le falta mucho por eso, y tú vas a decir, bueno, pero la República Dominicana, que a los jóvenes están migrando, pero el fenómeno de la migración, y yo lo digo de manera franca, es un fenómeno social a nivel mundial, tú vas a Haití, y los jóvenes haitianos quieren venir para acá, pero tú vas a la República Dominicana, y el joven dominicano quiere ir para España, pero en España tú vas, y los jóvenes de España quieren irse para otros lugares del mundo, para Londres, para Francia, para Estados Unidos, porque hay condiciones de temas aspiracionales, que hasta el mismo Abraham Maslow, en la pirámide de necesidades de Maslow, desde las fisiológicas, hasta las de autorrealización, las personas van a buscar siempre más, siempre más, siempre más. Bueno, yo creo que usted, a pesar de que usted demuestre toda la capacidad que tiene, tiene que ponerse en un preso, porque yo lo voy a llamar de nuevo, pero tiene que ponerse en un preso. Lo acomodamos, no regalado, pero sí podemos hacer un acuerdo de pago. Está bien. ¿Cómo se llama? Cuando tú debes varias, varias, porque tú tienes que saber, cuando tú debes en varios sitios, y te hacen como un tema con las deudas. Sí, no, es un consolidado. Una consolidación de prestas. Claro, de deuda, claro. Te hacemos una consolidación conmigo. Tú me salgas la deuda y después yo. Está bien, yo creo que usted y yo, después de que apaguemos la cámara, podemos negociar. Aprobado eso, aprobado eso. Qué bien, no, de verdad, te agradezco mucho, Rafael, señor ministro, por estar acá, y de verdad, para nosotros es muy especial esta oportunidad, espero que se repita. Bueno, pero gracias por la oportunidad, en verdad, creo que todavía hay muchísimos temas de los cuales pudiéramos hablar, no solamente de educación, no solamente, sino de juventud, y quizás, en el caso mío, que tengo la posición por lo menos gubernamental más alta que cualquier joven puede tener, que ser ministro de la juventud, expresar humildemente mis ideas de cómo he sido exitoso desde el punto de vista político, académico y empresarial también, porque yo tengo mis varios negocios, ninguno tiene que ver con el gobierno, atención, Jenny, Berenice y Pepka, no tiene que ver ninguno, pero sí, dar nuestra palabra de aliento a los jóvenes, que desde mi experiencia de ser docente, hay muchos jóvenes que lo que necesitan era lo que te comentaba, la orientación, alguien que se siente con ellos, que no va a ser su papá y su mamá, por un asunto de que vienen de condiciones muy humildes, y que tienen esa desesperanza, pero alguien que le diga, mira, tú puedes echar para adelante, y sobre todo esas dudas que tienen uno sentarse, a veces yo mismo que no tengo tiempo, yo ni siquiera tendría que estar dando clases por el tiempo que tengo, pero eso me conecta, eso me llena, el estar en contacto con esos muchachos, que no te ven con un ministro, un poco yo diciendo que soy ministro, aunque se dan cuenta, me ven y ven la foto, me ven y me ven la foto, y yo coño, ya se yo no cuento, ellos recargan de energía, pero están ávidos, de una persona que los puede orientar, sobre cómo pueden ser mejores, y sobre todo, algo clave que yo les digo, y que les digo a todos los que nos están escuchando, y viendo también, es el tema de la actitud, y la aptitud ante la vida, tú vienes, tú vas a un reclutamiento, por ejemplo, en el caso tuyo, y estás buscando un perfil, y hay 100 personas aplicando, y tú eres el número 100, porque ya la entrevistó 99, y todos son egresados, de la misma universidad, con las mismas calificaciones, y el mismo criterio académico, que este va a ser diferente, tu deseo de superación, tu actitud, mientras todos llegaron y se sentaron, y el tipo ni siquiera le vio la cara, porque ustedes son así, los que reclutan en nómina, mírame, son reclutando un palito, sí o no, una vaina psicométrica, desde que usted llegó, usted fue diferente, porque usted primero, antes de entrar, tocó a la puerta, aunque usted podía pasar, como todos los otros, tocó a la puerta, y dijo, buenos días, disculpe, puedo pasar, y hasta que él no subió la cara, y le vio la cara, y cuando viene a ver, él es el primero de los 100, que le ve la cara, y le dice, si pase, y usted le dice, gracias, usted tuvo cuatro gestos de cortesía, y buenos modales, que ya le diferenció, claro, ya usted salió del mundo, y a partir de ahí, usted es fresco, como usted dice, y por ejemplo yo, sé que si usted es un apellido, Méndez, Beltré, Ramírez, Paniagua, Alcántara, De la Rosa, Novas, Pérez, Gómez Félix, usted es del sur, y si el tipo tiene un apellido de eso, usted le dice, disculpe antes de comenzar, usted es, usted es de, por ejemplo, usted es apellido Morfa, o usted es Pujol, usted es de Ocova, y el tipo de una vez te va a decir, pero tú me conoces a mí, y tú le vas a decir, no, pero los Pujols, o los Castillos, o los Maceo, o Maceo, o Mingetti, o Lara, o Soto, son de Ocova, o son de Bani, y tú te vas por ahí, aunque tú no hayas ido, y le dices, por cierto, allá en el parque, que se llaman unas patronales hermosas, en la historia de la provincia, que fue producto de un amor, que dos personas se envenenaron, y en Rancho Arriba, que son lugares hermosos, no fue así, ¿cómo se creó? que en Rancho Arriba, es el Jalabacoa del Sur, con gran potencial y Bernaderos, esas son dos cosas, actitud, y segundo, cultura general, clave en la vida para un joven, un consejo ya para cerrar, es actitud positiva, siempre una sonrisa, ser fresco, pero ser prudente, como decía, Baltazar Gracián, pero también, tener cultura general, para tú poder conversar, de cualquier tema que te planteen, y tener siempre un pensamiento resolutivo, ante cualquier cosa que te pase, con un reclutador, salir por abajo de la patada, así que gracias por la invitación. Bueno señores, yo lo que espero es, yo lo que espero es, que todas las solicitudes, de consejos adicionales, para la vida laboral, no la transmiten directamente, en el DM del ministro, porque me imagino que es un asunto, hay un asunto muy burocrático, pero hay muchas cosas pendientes, muchas prioridades, ustedes escriben en la nómina, en los comentarios, y vemos a ver si en la segunda entrevista, pues quizá le podemos sacar, un poquito más. Pero podemos hacer un story también, de lo que ellos preguntan, me lo filtran, y hacemos un post, con lo que yo respondo, un videíto, ya que es el tiempo. Vamos arriba. Bueno, yo creo que por el momento, nos vamos un poquito tristes, porque la conversación termina, pero con la esperanza, de volver otra vez, con esta segunda entrevista, no sin antes recordarles, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, arrobalanomina.do, también que se suscriban, recuerden que estamos en YouTube, Spotify en formato de video, a la campanita, aquí abajo, está por ahí, yo la pongo siempre por aquí abajo, en Spotify, y comparten, y compartan, en Spotify en formato de video, que mucha gente no lo sabe, hola, ¿se puede? Mírenlo ahí, claro que sí, Spotify en formato de video, y sobre todo, en Apple, Tiembla YouTube, y sobre todo, recuerde, ministro, sobre todo usted, revisar, su cuenta bancaria de preferencia, porque, ni usted, ni los colaboradores del ministerio, ni todo lo que están viendo aquí, ni yo, sabemos cuando vuelva otra vez, a caer la nómina, así que, mientras tanto, hasta la próxima quincera. Un abrazo. Un abrazo.